Cuando yo quieras devolver, si todo está en que yo decida Cuando yo quieras devolver, pidele a Dios que te lo diga Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y hoy te aviento a perder o a ganar She's the best, I think she represents us And I'm happy to see her and support her She's the leader She's a real demon You know, keep up the good work She's the best, I think she's the best She's the best, I think she's the best We love Jenny Malandrina Terminal She's the best, I think she's the best Y Polito llegó al baile y arroz Acero 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 ¡S barniz, barniz, barniz! ¡Hola! Hola, primeramente quiero darles las gracias a todos ustedes que están aquí en este lugar Es muy importante para mí su apoyo Ustedes pudieran haber estado en cualquier otro lugar en esta noche y están aquí conmigo Cosa que les agradezco de todo corazón ¡Feliz! 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 Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you? ¡Salud! ¿O quieren que sea niña buena? ¡No creo que sí! Porque yo soy parrandera, rebelde y atrevida Para todas mis parranderas Para todas las rebeldes Eso de ser niña muy buena no apetece Como que aburre y a veces hasta confío Ser parrandera la neta si me orgullece Noche tras noche sea por gusto o por dolor Hay muchas morras que ya se les hace tarde El que no exista una rebelde como yo Y es que la neta de todas yo soy su madre Reinas potrancas peligrosas aquí estoy Soy atrevida el que me gusta me le aviento Lo que yo quiero lo consigo si señor Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso Que necesita una mujer tal como yo Soy parrandera, soy rebelde y atrevida Soy rancherosa y lo llevo en el corazón Champaña amargues pa' las viejas presumidas Puro tequila es lo único que tomo yo Soy parrandera, soy rebelde y atrevida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Más me detiene un poco gata boca arriba Échense un rey con las mujeres como yo Soy parrandera, soy rebelde y atrevida Soy rancherosa y lo llevo en el corazón Champaña amargues pa' las viejas presumidas Como tejate con su sal y su limón Soy parrandera, soy rebelde y atrevida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Más me detiene un poco gata boca arriba Échense un rito las mujeres como yo Gracias, gracias Gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo en esta noche Y dice así Me buscan por Chiacalosa Soy hija de un traficante Conozco bien las movidas, me creen de la magia grande De la mejor mercancía, me enseño a vender mi padre Cuando cumplí los quince años no me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio Que buen billete me diera Celular y también viper Para que todo atendiera Los amigos de mi padre me enseñaron a tirar Me quería bien preparada Soy primera al disparar Las gachas de mi pistola De bueno lo han de brillar Por el negocio completo Tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora Distribuidores al rincón Mis manos no tocan nada Mi triunfo se mira limpio Y también las mujeres Por el pueblo ¿Dónde están mis chacalosas? ¡Dónde están mis chacalosas! En pura troca del año Es ser lo que me paseo Me doy de todos los gustos Según como yo tanteo Mi trabajo muy derecho Por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro Que un día me van a robar El que se anime no sabe Con qué gente va a topar Siempre cargo a mis hermanos Para el que le quiera entrar Como una potranca fina Soy coqueta y presumida De las obras que les dejo Disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante Ni rienda ni mis guardias En el famoso parral El parallón y la sierra También allá en el rodeo Me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo Linda raza periquera Yo soy la reina de reina Y soy del mero Jalisco Yo soy la reina de reinas Y soy del mero Jalisco Mi corona es de la blanca Esa que llaman perito Y la carrió a todas partes No desagradio al peligro Gran línea de San Isidro He cruzado más de cien Mis trenzas sirven de clavo Y que algo lleve no cree El perro nunca me ladra Soy cariñosa con él Al perro le aviento un puesto Al migra un coqueteo Me dice pa' dónde vas Le digo voy de paseo Y se me siento feliz A la vez que yo te veo La carrera de Cheli Rivera Comenzó con los corridos Y esta noche le vamos a seguir Un poquito Y esta noche le vamos a seguir 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 Se dirigió Como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó Como que me dio sed Que vivo una vida loca Soy hembra muy diferente Que vivo mi vida recia Piensa de que hay en mi mente Que ya está bien del desmadre Que vivió desde siempre ¿Por qué tanto les molesta Que me quiera divertir? Llevo a ceder todo a todo Mis verdades no fingir Quiero contar mis parrandas Antes que vaya a morir Eres parranda en parranda Envergüenza tengo muy por vos Y a lo grande me divierto Morro de una fiesta a otra Y sepan que es muy mi gusto ¡Ey, baby! Y el corrido que me dio a conocer Aquí en Los Ángeles Es este corrido que compuse Con mucho cariño para todas mis cuñadas Con mucho cariño para todas mis cuñadas Nos dicen las malandrinas Porque hacemos mucho ruido Porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino En los escalones de baile En los escalones de baile Siempre pedimos corrido No somos como las pocas Que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada De nada tenemos miedo Y nos damos gusto al gusto Aunque otras no estén de acuerdo La malandrina La malandrina Juan Rivera y sus corridos Golpanteando con los rasgos Entre perico y perito En tantos de bosques del rancho ¡Ey, baby! ¡Ey, baby! ¡Ey, baby! ¡Ey, baby! Que me traigan agua Porque si le sigo al vino O le sigo Mientras espero el agua, ¿verdad? Cuando se trata de amores Nos gustan muy bien vestidos Con sus botas y de ganas Elegantes y atrevidos Cuando les llegue la cuenta Que no se hagan los dormidos Nos gustan darnos Nos encantan las loqueras Conocemos bien el mundo No somos como las güeras Que de toditos se asustan No andamos con chico Y cántele a la malandrina Y cántele a la malandrina Hoy pateando con los rasgos Entre perico y perico Que cantemos en el rancho ¡Echale, muchachos! ¡Sol de Sinaloa! ¡Echale, muchachos! Unas noches caricias y besos Y otras noches peleando conmigo Unas veces mi máximo amor Y otras veces mi peor enemigo Esta vez te quiero decir Ya no encuentro la puerta contigo Y a tu gusto lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Y hoy te aviento A perder o a ganar Cuando yo quieras devolver Si todo está en que yo decida Cuando yo quieras devolver Pidele a Dios que te lo digas Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque No te me antojas Y no he querido Todavía Todavía Quiero cantarles una canción Para todos los pelones Es más, un saludo Para todos los homeboys ¡Gracias! 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 CHICANA ¡Gracias! ¡Gracias! Sangre es brava y le canto al amor O que en mi orilla el abandonado El despreciado el billete también Quiero cantarle a todos mis paisanos Como caliciense no me rascaré ¡Viva Cali! ¡Viva Cali! ¡Viva Cali! ¡Y no seré una reina! ¡Pero no me derraco, señor! ¡Ay, güey! Ahora sigue con la rama Briten muchachos que al son de la banda El conjunto norteño les voy a cantar Pa' que no añoren su pueblo querido Si aquí en California en México estoy Viva Jalisco y los honorentes Es gente alegre que sabe gustar Porque de ahí viene esa entra valiente Que estos curridos se atreven a cantar Las malandrinas reina de teima Y mira loca y la chaca también Y que la banda siga tocando Que sea chicana yo le espantaré Y por eso se las voy a dar Y bien dada a tu hijo La un biche en la house Se lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan agrupada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasas Y de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo un hasta aquí Te lo dije Sobre a mí Sobre a mí Sobre a mí Sobre a mí En 130 y al maristán, fue tu gusto y da por ti Y se las follaba Se las follaba a otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste Te pasaste en tus sentientes Y se las follaba a otro Que las quiera de la primera Mis felicidades valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera ¡Ale! ¡Y con este! ¡Que son las luchas! Y de veras Tú te pasas Y de veras Y aguanté tus negaderas Hoy te pongo un oso aquí Te lo dije Se habrá visto que hay engaños En tu frente y al restante Fue tu gusto y da por ti Cuando yo grabé esta canción Nunca me imaginé Que se iba a convertir en realidad ¡Ay, güey! ¡Miren qué pena me da! Salud a todos los que están arriba Ahorita se las voy a ir a dar a todos ustedes A ti, güey, que estás ahí Tú eres el primero That's right, baby What's up, güey? ¡Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Y se las voy a ir a dar a todos ustedes Se las voy a dar a otros, porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste, te pasaste en tus sedientes Se las voy a dar a otros, al primer buey que las quiera Y si tú no las quisiste, pues me sobra quien las quiera Y se las quiero dar a los de Jalisco A los de Michoacán A los de Monterrey No compraron boleto los mendigos A los de Guanajuato Los de Sonora y Sinaloa A los matones de Guerrero Aunque otro chilango ¿Qué me falta? Colima Durango, sí Vamos hasta otros países para que vean que yo soy buena gente Yo tengo para repartir Para toda la gente centro y suramericana Para toda la gente de Guatemala Toda la gente de Nicaragua Los uruguayos, los paraguayos, los argentinos Bueno, todos los que hablen español Señor, a los salvadoreños también Se las voy a dar A todos A todos A todos ¿Cuándo habrá? 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 Muchas gracias Muchísimas gracias Quiero darle las gracias a los clubes de fans que están aquí conmigo en esta noche Empezaron con las malandrinas Se convirtieron en socias Ya eran chacalosas Y ahora son tequileras las caminas Próximamente serán parranderas rebeldes y atrevidas Los clubes de fans son los que siempre, siempre me han defendido Cuando sucede una cosa, sucede otra Que dicen esto de mí, que dicen lo otro Que ya critican acá, que ya critican allá Y como yo soy muy dejada Ellas me tienen que defender Pero siempre les he dicho a mi público Que la gente que tenga algo que decir de Jenny Libera Sea este público Bueno, si es público no hablan de uno Si son las personas que les gusta hablar mal de los artistas En una ocasión les contesté con esta canción Que dice así ¿Ya estará para todos los nopales? ¿Ya estará para todos los nopales? ¿Ya estará para todos los nopales? Es hot divina Tú pítale, mijo, que al cabo tienes mucho aire Ya me di cuenta que andas diciendo Que soy muy atravesada Eso que el otro que fue y que vino Y que yo no valgo más Y falta mucho para ti, quiero Porque hablas mal de la zona Y no me escondo para decirte Lo que yo siento en tu cara ¿Y sabes qué? Eres igual que un nopal Y así será todo el tiempo Igual yo que un nopal Muy verde por fuera y vamos sufriendo Eres igual que un nopal Siempre seguía haciendo Igualito que un nopal Muy verde por fuera Y como Y baboso por dentro Y pa' que se meten con la diva me cae Al rato se las miento Y no aguanta Me falta mucho pa' caballero Porque hablas mal de la zona Yo no me escondo para decirte Lo que yo siento en tu cara Pa' que hablan de uno Se me sube lo Rivera Ya saben Ay pero que las artistas No tienen que hablar así Ay pero que las artistas Tienen que ser profesional Estoy de acuerdo Lo que sucede es que yo no soy artista Yo soy una mujer que canta Y es muy diferente Y cuando le canta a un pueblo Como al mío A ellos no les extrañan Las babosadas que hago Por lo cual Eres igual que un nopal Y así serás todo el tiempo Igualito que un nopal Muy verde por fuera Y baboso por dentro Eres igual que un nopal Y siempre seguirás siendo Igualito que un nopal Muy verde por fuera Y baboso por dentro Y baboso por dentro Y aunque sea escondida Sé que decidiste Pero yo Firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar Sé como lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso vas Que esperas No te pongo condición Yo te amo ¿Quién te habla así? ¿Quién te habla así? Es mi corazón Enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostento firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Aunque sea escondida Que yo no sucediera Que me digas como hoy Porque me quitas la vida Aunque sea escondida ¿Quién te habla así? Pero que me digas como hoy Pero que me digas como hoy Pero que me digas como hoy ¿Cuál es el año? A mi día, muchachos Amanecer con él A mi costado no es igual Estaré contigo No es que hice mal ni alta, pero le falta madurar al niño Blanco como el yo, sin ese toro que tú llevas en el pecho Fratilidad, mejor, nada que ver con mi perverso favorito Me asaraña, tome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia Sin tu cuerpo en el ácido, mi garganta, sin tus dientes de tortura Si en tu Señor no siento lloro Hacer el amor en color No, 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 no es la misma cosa No hay estrellas de todos los amores, miran los colores del cuerpo No, no, no es la misma cosa Ambrosías al picada que me quiero Hacer el amor en color No, no, no es la misma cosa Y sentir que puedes alcanzar el cielo Hacer el amor con otro No, no, no No me saquen el dinfente, o no ¡Pero ya! No me saquen el infenty, o no ¡Pero ya! ¡Pero ya! Gracias por ver el video.